¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Luego de la goleada histórica ante Jorge Wisterman por Copa Libertadores, River recibe aquí en el Monumental a Argentinos Juniors por la cuarta fecha de la Superliga. Miralo por River desde la tribuna. Contame cómo viviste el partido el jueves. La verdad que fue un partido muy lindo, se pensaba que se iba a dar vuelta, pero ocho goles fueron una exageración, pero bueno, una alegría bárbara. Venimos la verdad con una ilusión terrible, confiábamos en el equipo, en Gallardo, y que le íbamos a dar vuelta. Lo que pasó el jueves fue impresionante, nos abrazábamos entre todos, estábamos todos felices, y además todos vinimos con la esperanza y sabíamos que iba a pasar, no nos imaginábamos un ocho a cero, pero sabíamos que River iba a dar vuelta a todo y iba a seguir adelante por la Libertadores. ¿Y qué esperás para hoy? Espero que hayan guardado algún gol para hoy de todos los que hicimos el otro día. Tranquilo, yo tengo mucha fe a River, a River y a Gallardo. Puede ser trabajadito, pero creo que lo ganamos. Y mirá, Argentinos vienen medio a medio, o sea que en teoría, con la mentalidad del otro día, es salir, meter dos o tres goles. ¿Cómo creen que va a salir el partido? Primero, la ovación a Piscu. La verdad que nos dio todo, y hoy es un regalo para él, y nada, ganar, ganar porque queremos ganar el campeonato y la copa, las dos cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!